¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, muchísimas gracias por estarme acompañando en otro de mis videos. Pues yo soy Rosy para todas las que son nuevas por aquí, bienvenidas y de verdad les agradezco muchísimo por haberle dado play a este video. Quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo hacen y pues si este contenido es de su agrado, las invito para que activen las notificaciones porque así YouTube les va a avisar cuando yo suba un nuevo video y así no se van a perder ni uno solo de mis videos. Pues bien muchachas, como lo vieron en el título de este video, hoy les traigo un haul de la tienda de... La verdad es que estoy amando este hot sale, muchachas recuerden que Shein está de hot sale y tiene descuentos de hasta el 90% de descuento y pues yo les traigo obviamente un regalazo de mi parte que es mi cupón de descuento, se los voy a estar dejando aquí en pantalla y también en la descripción del video. Se los dejo junto a los ID de los artículos que les voy a estar mostrando porque yo sé que les van a encantar, está todo chulísimo muchachas y es que de verdad yo me fui de vicio con el hot sale, así que no se me vayan a... Así que esperen muchos, muchos videos más de estos porque hay que arrasar con la tienda, entonces... Así que no se sorprendan si les sigo trayendo más videitos como estos y pues bueno, ahora sí, ya no las entretengo más y vamos a comentar. Ok, amigas, lo primero que les quiero mostrar, de verdad que estoy encantada, estoy amando estos jeans de por acá. Ustedes saben que ahorita se está utilizando mucho lo que es el glitter, todos los bling bling y cositas así, entonces me estuve ordenando estos jeans que están súper en tendencia en este 2024. Me encantaron, son de pierna ancha, vean, y vean cómo brillan de padre, está súper bonito. Me encantó, trae brillito por la parte de atrás también, vean cómo brilla de bonito, me gusta. Este yo lo estuve ordenando muchachas en talla 30, que viene siendo como la talla 9. Y yo tanteando para que no me quedara muy ajustado de la cintura porque este corte a mí como que me ajusta más de la cintura. Siento que es como para personas que son así como que acinturadas y cadronas. Entonces no me ajusta bien al cuerpo porque pues yo más bien soy de patitas flacas y ancha de la cintura. Pero pues sí, por eso ordené talla 30 y me gustó, está súper bonito, bien, bien gruesa la mezclilla, muchachas. La verdad es que Shein maneja una mezclilla buenísima y no está tiesa la mezclilla, sí es gruesa, pero no está tiesa. Y está súper bonito, me encantó, vean el corte que tiene está perfecto, me gusta bastante, lo cual hace que te horne súper padre. Ok, me estuve ordenando una camiseta más, vean, es esta, ya ven que me he estado ordenando muchas camisetas así, oversize. Y me gustó muchísimo esta porque es color blanco, la verdad, súper atemporal y me encanta. Además de que ahorita están en tendencia mucho este tipo de camisetas estampadas. Y esta no trae un estampado así muy exagerado, solo las letritas y eso me gustó. Esta la ordené en talla mediana porque sí viene bien, bien ancha. Es de algodón, muchachas, la línea Dazzy, les recomiendo camisetas de la línea Dazzy, son completamente de algodón. No olviden de leer la descripción, ahí te marca si es de algodón, poliéster o el material que sea la premia, pero sí, 10 de 10. Vean, amigas, así es como queda la camiseta, se ve súper bonita. Y el pantalón, así se ve, se ha puesto. Me gustó esta camiseta, pero ahorita solo la doblé hacia abajo. Fajada o incluso con anudada se vería súper padre, pero por ahora solo me la acomodé de esta manera. Me gusta cómo se ve, me gusta cómo se ve, se ve súper bonita. Le estuve ordenando este set a Axel porque pues vamos a estar saliendo y le va a venir súper bien este conjunto, vean. Es un conjunto de pants y está súper bonito, me encantó, vean. Bien, bien bonito. Y trae su jacket, que es esta. Bien bonita también. Está súper bonita, me encanta. Y la tela se siente súper bien, o sea, ligerita, fresquecita. Y lo mejor es que trae tres piezas, vean. Trae su playerita también. Es esta y trae un estampado de osito también, pero no es tela, sino que, o sea, como les digo, es más bien parte de la misma tela. No es como que sea un plástico pegado, así como algunas playeras. Y no, está súper bien, se siente de algodón y estira. Me encantó, está súper bonito. Y este se lo estuve ordenando en talla 8 y viene amplio, lo veo amplio. Así que se los mega recomiendo. Ok, muchachas, también estuve ordenando estos otros jeans de por aquí. Porque la verdad es de que yo tenía unos, pero se los tenía mi hermana. Y estos los volví a ordenar, o más bien agarré otro similar. Es este, trae corte crudo por la parte de abajo y es pata ancha también. Me encanta el corte que tienen estos, pero sí les digo que sí son bien acinturaditos de aquí arriba. Y este me quedó algo ajustado. Porque este se me ocurrió pedirlo en talla mediana, si no mal recuerdo, sí es talla mediana, que viene siendo la talla 7. Y sí me queda, pero sí me llega a sacar la lonjita por acá de la cintura. De abajo me queda súper bien, pero sí la lonjita sí me la llega a sacar. Entonces, sí, cuidado con las tallas, muchachas. La mezclilla es bastante, bastante rígida. Entonces, pues ni como, no estira. Entonces, ese es el único detalle que yo le encontré. Pero está de buenísima calidad. Me encantó por la parte de atrás traer sus bolsas. Y es así acinturado y ancho de la parte de abajo. Así que está mega recomendado. Y pues para armar el outfit completo, me estuve ordenando esta blusa de por aquí. Esta blusa, muchachas, es, ya la tenía yo en color blanco y me encantó porque son unos diseños, la verdad, se ven súper padres. Son muy diferentes a lo que normalmente acostumbramos. Vean, es esta de por aquí. Tiene un escotazo bien padre. Es como straple, pero tiene este, como les digo, detalle del holán. Este holán se ve así bien frondoso cuando te la pones y se ve súper bonita. Me encantó, solo que es corta. Es corta, así que está perfecta para pantalones altos. O si no te importa enseñar, pues están súper lindas, divinas estas blusitas. De la parte de atrás viene así. Y el zipper lo trae por el costado. Vean, aquí trae su cierre para que te la puedas poner. Trae forrito por la parte de adentro, muchachas, vean. Trae su forrito, telita de otra. Y estas son de algodón, muchachas. Se siente como tela de camisa. Y están súper bien. Esta yo la ordené en talla mediana porque yo la blanca que tengo la ordené hace tiempo en talla L. Y me quedó flojita. Entonces esta decidí ordenarla en mediana. Y me quedó súper bien. Pero están súper chéveres. Me encantan. Se ven bien, bien bonitas. Y además muy, muy elegantes. Pues bien, amigas. Así es como se ve esto. La verdad está súper padre el top. De verdad. 10 de 10. Lo deben de tener sí o sí. Además de que se ve súper elegante. Bien fashion. Se ve súper bonito. Me encantó cómo se ve. Y este yo les digo que yo ya lo tenía. Pero en color blanco. Así que me lo ordené en este color rosita. Se ve súper padre. Me gustó muchísimo. El pantalón así es como queda. Vean. Súper bien. Me encanta como horma. Bien padre. No más que sí les digo que a mí me quedó muy ajustada la cintura. Entonces aquí siento que hasta me quita el aire. Pero sí. Piden sus tallas muchas veces. Yo no sé qué estaba pensando cuando piden talla mediana. Sabiendo que yo soy L. Pero es que de las piernas luego los tallas L me quedan bien flojos. Entonces este me quedó súper bien de las piernas. Bien bien. Pero sí. Demasiado demasiado ajustado la cintura. En los mom. Sí soy talla mediana. En los mom. Pero en estos no. Porque estos tienen un corte diferente. Entonces les recomiendo pedir sus tallas. 10 de 10. Está súper padre el pantalón. La verdad me encanta como horma. Y por último pero no menos importante. Me estuve ordenando estas sandalias. La verdad es de que les traía muchas ganas de hace tiempo. Vean vienen bien protegidas. Y son estos. Yo tengo estos pero en tacón. Y ahora quería así como en bajitos. Porque a veces no queremos usar tacón. Y nos vienen de maravilla que vengan así. Vean. Trae su taconcito bajito también en cristal. Pero está o sea es planito. Es planito. Y me encanta el detalle. Vean. Se ven súper bonitas. Y lo mejor de todo es que vienen súper bien protegidos. Para que no se maltraten en el viaje. Vean. Súper bien. Hermosos. Y además de que este tipo de tacones. De sandalias. No pasan desapercibidas muchachas. Vean. Están bien bien bonitas. Son cristal. Esto sí es plástico. Pero la verdad viene muy bien acabado. Se ven bien padres puestas. Estilizan cualquier outfit muchachas. La verdad es de que nos dan altura. El corte así en punta. Nos da mucha altura. Entonces. Les recomiendo. Si son bajitas. Utilizar este tipo de sandalias. Se ven súper bonitas. Y además de que andas súper cómoda. Pero sin perder el estilo. Y bueno amigas. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda. Sugerencia. O comentario. Pueden dejarlo por acá abajito. Que yo con muchísimo gusto. Les responderé. También recuerden. Ir a seguirme por Instagram. Por allá. Les comparto fotos. De mis outfits. Les comparto algunos reels. Y también podemos interactuar. Un poquito más. Así que por allá las espero. Y también. En mi TikTok. Vayan a seguirme por allá. Les comparto cositas. Videitos de hogar. Y cositas así. De Shein. La verdad. Está todo súper padrísimo. Así que no olviden de hacerme por allá. Y dejarme su apoyo. Así que bueno pues. Ya no las entretengo más. Me despido. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.